Música Un nuevo Issste con mejores y nuevos hospitales para garantizar el derecho humano a la salud. En su séptima visita por la construcción de la nueva clínica hospital de Palenque, Chiapas, nuestro director general Pedro Centeno Santaella anunció que en noviembre se abrirá la convocatoria para cubrir las plazas de personal médico que laborará en esta unidad médica. En Guerrero supervisó el avance de la construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad de Acapulco, el cual beneficiará a más de un millón de derechohabientes. Durante la puesta en marcha de la Campaña Nacional de Vacunación contra Influenza y COVID-19 Temporada Invernal 2023-2024, el titular del instituto informó que el Issste aplicará más de dos millones de dosis de vacunas a derechohabientes y población abierta. En el marco del Día Mundial de la Alimentación, especialistas del Centro de Dietética y Nutrición del instituto detallaron que es vital el consumo de agua para lograr una alimentación saludable. Instituto comprometido en sensibilizar y capacitar al personal sobre salud mental. En Tlaxcala, especialistas realizan con éxito primera neurocirugía. Aumenta el instituto, centros de detección de cáncer de mama y programa de reconstrucción. Asigna Issste 29.350 créditos en décimo sexto sorteo de préstamos personales. Para fortalecer conocimientos y mejorar la atención a las y los afiliados, se inauguró la Reunión Nacional de Unidades de Atención al Derecho Habiente y Comunicación Social. Muchas gracias a todas y todos por su participación. Estamos construyendo un nuevo Issste. ¡Gobierno de México!